Quiero que hagas algo importante por mí hoy, ¿de acuerdo? Diviértete. Haz lo que sabes, hazlos reír y te amarán. ¡Hola, Joe! Lo siento, no se permiten presidiarios detrás de escena. Bueno, yo... entrené a Sergio. Está aprobado y va a competir aquí hoy. De acuerdo, puedes aguardar afuera como el resto. ¿Otro golpe bajo del tonto Joe? Al menos, ¿has visto a este dios cubano? Su cintura es más fina que sus muslos. Usará a tu hombre para limpiar el suelo. Ahí tienes. Tal vez dejaré que me limpie el trasero. Consigo un buen asiento. Mírate. Parece que tú... has progresado. A pesar de Widi. Sabía que podías. Rómpete una pierna. Tal vez te rompa la mandíbula. Enséñales lo que tienes. Vaya, te encargaste de eso muy bien. Tal vez trabajes en películas. Joe, nadie me comprende. Creo que Hawk te oyó fuerte y claro. Mm-hmm. Mm-hmm. ...